Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cuando ocurre una emergencia médica en el Distrito Federal, los servicios de auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública están listos para prestar ayuda. Es el caso del agrupamiento de helicópteros Cóndores. Grupo Imagen Multimedia tuvo acceso a una de estas ambulancias aéreas y aquí le presentamos el recorrido. Son las 13.07 horas del 16 de abril. Al descender de un vuelo de reconocimiento de vialidades, Grupo Imagen Multimedia tiene acceso para viajar en una ambulancia aérea del helicóptero Cóndor 07 de la Policía Capitalina con matrícula XC-PGJ. El reporte recibido es de primera prioridad. Un hombre de 60 años con el brazo derecho parcialmente amputado. En el interior de ese enorme aparato, en la parte trasera, el espacio para el traslado de pacientes es reducido. No más de 2 metros de largo por 70 centímetros de ancho. Y dos asientos para poder realizar maniobras de auxilio. Pensar que en emergencias extremas llegan a trasladar hasta tres personas. Como ha ocurrido con niños accidentados, principalmente cuando son víctimas de quemaduras extremas. Comenta más tarde Jaime Oropesa Osornio, director de operaciones aéreas del agrupamiento Cóndores. Después de unos minutos, inicia el traslado. Ariel Rojas, paramédico, alista a la atención prehospitalaria. Después de siete minutos de vuelo, se observa el helipuerto del Hospital de Joco. Del poniente del Distrito Federal, se ha llegado al sur, en lo que parece un suspiro. Pero que se transforma en tiempo valioso para poder salvar vidas. De fondo, se observa un acceso que dice consulta externa. Por ahí, ingresan a José Antonio. Todos corren. En ese momento, comienza el rescate por su brazo. Durante 2013, el agrupamiento de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Cóndores, realizó 220 traslados de ambulancia aérea. 83 de estos fueron por traumatismos, 42 por quemaduras, 26 por heridas de armas de fuego, principalmente. En ese periodo, 149 adultos fueron atendidos, 45 menores y 26 policías han sido trasladados de emergencia vía aérea. De enero a marzo de 2014, conforme a las estadísticas de Cóndores, se han efectuado 11 ambulancias aéreas, sumando un total, en el primer trimestre de este año, de 325 operaciones realizadas, informó Gerardo Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.